María Teresa Campos y Edmundo por fin se reencuentran y tienen su conversación más importante. Llegó el momento del reencuentro. María Teresa Campos y Edmundo Arroset se vieron de nuevo tras dos meses separados, después de que el humorista regresara de su participación en el concurso Supervivientes. Fue el jueves por la noche cuando, tras responder a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, ya en el plató en Madrid, Edmundo se trasladó a casa de la presentadora. La conversación que tenían pendiente, esa en la que María Teresa le contaría todo sobre los problemas de salud que ha tenido durante su ausencia, no se produjo sin embargo en ese momento. Fue en la mañana del viernes, más tranquilos, cuando María Teresa y Edmundo hablaron de la isquemia cerebral que sufrió la popular presentadora, por la que tuvo que permanecer ingresada durante ocho días. Así se lo confirmó Terelu Campos mediante un mensaje a Joaquín Prat. Edmundo y Teresa están hablando en este momento comentó Joaquín en el programa de Ana Rosa tras leer el mensaje de Terelu. Terelu dice que la conversación en torno a este tema está teniendo en este instante señaló el colaborador. Aislado de todo lo que había ocurrido en España durante su ausencia, Edmundo se enfrentó a su primera entrevista televisiva sin conocer lo que había ocurrido. Ni el presentador de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez, ni la hija de María Teresa, Carmen Borrego, que le recibió en plató con un cariñoso abrazo, se lo comunicaron. Era la propia presentadora, como ambos señalaron en días anteriores, quien tenía que hablar con él y contárselo. Durante la entrevista, el humorista contó que volvería a concursar sin pensárselo dos veces, aunque sí que cambiaría algo de su comportamiento. La próxima vez voy a hacer televisión aseguró. Respecto a si le había influido la opinión que tenían María Teresa y sus hijas cuando les dijo que participaría en el concurso, respondió, no, para nada. Yo sé que a Teresa le interesa mi felicidad y que a mí me gustaba porque yo ya voy a cumplir 70 años y esa aventura no la repites nunca en la vida. Como a mí me tocó pasar una época que yo hice más o menos lo mismo, uno se sensibiliza mucho cuando tú no comes, cuando pasas frío, cuando pasas angustia. Y es cuando realmente se conoce a la gente. Lo único que le contaron a Edmundo de lo que había pasado en este tiempo fue la concesión de la medalla de oro al mérito en el trabajo a María Teresa Campos, un homenaje por el que se alegró mucho y que se ha esperado siempre. Es una persona muy trabajadora, demasiado trabajadora, y muy luchadora por ciertos derechos. Es una persona que no escatima en nada para nadie, ni con nadie. Se lo merece aseguró con orgullo. ¡Suscríbete al canal!